Posesionado el Consejo Municipal de Barranca Bermeja para su último periodo ordinario de este año, de inmediato fue citada la Comisión de Hacienda y Crédito Público para debatir iniciativas como la de los recursos de la Petarsán Silvestre y la adición presupuestal por 46 mil millones de pesos. El presidente de esta comisión habló para Enlace Noticias. Esta tarde, a las dos y media de la tarde, damos el primer debate a este proyecto tan importante, donde ya está citado el gobierno, la Comisión de Hacienda, y damos inicio a este proyecto. Lo importante es el poder evacuando todo lo que es la temática, porque no solamente hay recursos para la tercera edad, sino para la gran mayoría de las dependencias de la Administración Municipal. Pero, pues, ahí está la voluntad política para poder avanzar en este proyecto. La adición presupuestal tiene ponencia positiva del concejal Obert Torres, mas no así la ponencia de los recursos para el cierre financiero de la Petarsán Silvestre. Bueno, el proyecto 015 también, hoy citamos, vamos a estar debatiendo el proyecto 03, el proyecto 012 y el proyecto 015, que tiene que ver con la redestinación de los recursos del crédito para lo del tema de la Petar. Entonces, también, ese sí tiene dos ponencias negativas. Entonces, pues, vamos a ver cómo se da el avance en esta tarde de Comisión de Hacienda. El acto de instalación de estas sesiones ordinarias estuvo a cargo de la alcaldesa encargada, Elizabeth Lobo Guadrón.